Inicialmente, entrevisto a mi director de curso antes de eso. En ese momento ya era director de la laboratoria de antropología y él me dice, lo entrevisto, le digo, ¿dónde están los letras de parada de justicia? Y dice, yo no los tengo, le digo, pero es que yo sé que usted tiene los restos. Dice, no, yo no tengo nada de los desaparecidos. A mí me encargó el señor Gustavo Petro y el señor Antonio Navarro Wolf en este gobierno, que era el gobierno, no recuerdo si fue San Pedro o el de Pastrana, que por ley de punto final, yo tenía que ayudar a identificar a los guerrilleros muertos. Ay, Dios mío. Si usted no maneja el tema de los desaparecidos, digo, no, no los tengo. Wow. Esos desaparecidos, digo, estaban en 27, en 29, si no estoy mal, 29 bolsas plásticas, marcados como NL, porque no se les pudo hacer identificación, porque en esa época no había y quedaron absolutamente calcinados por lo que hizo Pablo Escobar Gaviria y NMX, para su justicia. Entonces, digo, años después hicimos la exhumación y sacamos cualquiera, X, de esos 27, y ahí estaba uno de los 11 desaparecidos, que era Ana Rosa Castiblanco. Hicimos prueba de ADN, ¡voilá! Ahí está. Ahí está. Dije, ¿por qué no siguieron haciendo las otras pruebas de ADN? Y me dijo, ¿por qué la fiscal de la María Buitrago, cuando descubrimos esto, se llevó todos los restos y quién sabe de dónde se embolató? Ella sabe dónde están. Ahí empieza mi lucha, mi cosa. Luego había un testigo directo, por el cual se acusaba directamente al coronel Clasas Vega, que era el testigo estrella de la fiscalía de la María Buitrago, y de la que hoy es embajadora del uribismo en Francia, la señora Vivian Morales. Entonces, llega ahí, dice, había un testigo que se llamaba Villanizar. ¿Cómo se llamaba? No importa, sigue adelante, no importa. Está muy interesante la historia. Yo lo consigo, lo encuentro. Providencialmente, yo conocí al hijo sin saber que era hijo de él. Y finalmente logro convencerlo, me cuenta toda la verdad. Me dice, Ricardo, yo a ese señor, Clasas Vega, no lo conozco. Es mentira lo que dice esa tal declaración que tiene la fiscal Buitrago. Yo, eso ni siquiera es mi firma, me la falsificaron. Y a mí la fiscalía me está persiguiendo para matarme. Dios mío. Entonces, con esa declaración lo llevo donde el procurador Ordóñez, que estaba el procurador, luego lo llegaron al juzgado. Finalmente, el hombre murió en circunstancias extrañas, pero con esos testimonios, me hicieron peritaje de firmas, lo que no era, pues el coronel Clasas Vega sale libre porque no había absolutamente ningún motivo para tenerlo preso. Entonces, hasta ese momento, digamos, el coronel, cuando yo empiezo a interesarme en el tema de él, en 2009, más o menos, el presidente Álvaro Uribe no quería saber nada del coronel Clasas Vega. Eso hay que contarlo. ¿Por qué? A ver, yo sé que usted es muy cercano a Uribe. ¿Por qué no quería saber nada del coronel Clasas Vega? Pues esa es la pregunta que nos hacíamos. ¿Por qué? Porque cuando empieza la persecución contra el coronel Clasas, y él lo puede ratificar, él llamó a pedir cita con el presidente, se la negó, nunca le habló por teléfono, se desapareció el coronel Clasas Vega de la profesión de Álvaro Uribe, le aparece ya el expresidente Álvaro Uribe a dar un par de declaraciones de que hay justicia con el coronel, pero él fue abandonado por Álvaro Uribe. Y yo sé por qué ya, y lo vamos a contar más adelante, pero finalmente salió, yo tuve que salir del país, porque comenzaron a perseguirme, secuestraron un hijo mío, me hicieron atentados. ¿Le secuestraron a un hijo? ¿De qué edad? Era muy pequeño. Ay, Dios mío. Tres, cuatro años. Eso fue, eso es algo que no se lo deseo yo a nadie, y cuando yo oí una película de Amber Gibson que le secuestraron un hijo, y él se tiraba al piso y lloraba. Me acuerdo de esa película, sí. Y yo decía, el tipo está exagerando, ya tampoco, en la boca. Ay, Dios mío. Que le pase a uno, eso es. ¿Dónde estaba ese niño y cómo tan pequeño pudieron secuestrarlo? Ahí me estuvieron amenazando, pero que cuidado, y que esto, y que lo otro. Y eso que uno dice, esto no tiene, eso es como decimos en Colombia, bucha y plumas, o sea, escándalo. No va a pasar nada, pues se lo llevaron. Por fortuna estaba en un barrio, fue providencial. Pero, ¿de dónde estaba en una cunita durmiendo? ¿Dónde estaba? ¿Quién estaba durmiendo? No, no, estaba allá, ella caminaba, estaba frente a un parquecito, a una casa de una familia, de unas personas que estaban visitando, que luego me enteraría que eran, habían sido sus hermanos, sus parientes de las FARC. Yo no sabía en ese momento. Ay, Dios mío. Pero entonces estaba ahí, yo estaba mirando al niño, en un momento sale hacia un mano izquierda, y no vuelve a entrar a mi cuadro visual, salgo, y era imposible que hubiera recorrido todos esos metros, salir y la vuelta, fui por todo lado. Alguien se me ocurrió golpear en todas las casas que estaban en esa cuadra, alguien dijo, pongamos a sonar la alarma, tirrobos, les puso a sonar la alarma, y toda la gente del barrio salió. Por fortuna, la salida del barrio era una sola, y la gente salió por allá más adelante como a cinco minutos, cinco cuadras, y no sabía ni qué había pasado. Pero la gente que se lo llevaba pensó que los estaban buscando a ellos, se bajaron muy asustados del carro, entregaron al niño a favor de la persona, X, y dijeron, aquí está el niño que están buscando, y se fue. El proceso de encontrarme con el hijo pasó más o menos unas dos horas, porque mientras es voz a voz, ¿qué pasó? No, que un niño, ah, que le han entregado a un niño. Pero yo pensé que me lo iban a entregar. Muerto. Pero eso es muy duro para mí. Se iban a entregar desmembrado, descuartizado. ¿No le pidieron recompensa? ¿No le pidieron algún tipo de negociación? No, 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 no. ¿Cómo lo recuperan? Fue cuestión de dos horas. Dos horas. Lo llevaron, la idea era que lo iban a matar. Era una, era una venganza. Dios mío. Lo que yo estaba haciendo en el caso de Plaza Aldega, y otros casos en contra de, desenmascarando la izquierda patrocinada desde Cuba, precisamente. A ver, ¿qué piensa? Increíble, escalofriante, historia. Y bueno, me imagino que ese niño ahora, que tendrá, ¿qué edad tiene ahora? Ya tiene 16 años conmigo. ¿No se acuerda? ¿Recuerda algo él? Sí, recuerdo algo. ¿Recuerda algo? Mejor que no lo recuerde. ¿Qué piensa sobre la escalada de violencia ya tantos días, más de un mes de protestas antigubernamentales? Y ahora esta investigación, tengo varias informaciones, una era que eran 30 y pico de muertos, otra 40 y pico de muertos, pero bueno, se está investigando a 10 oficiales de la policía, que parece que permitieron a civiles que abrieran fuego contra los manifestantes. ¿Qué es lo que pasó ahí? Después lincharon a una persona que trabajaba en la oficina de la fiscalía, que parece que estaba ahí también. Cuénteme lo que se sabe hasta ahora, ¿y qué piensa usted del gobierno de Iván Duque, si de verdad se está tambaleando, o va a poder mantenerse en gobierno? Yo escuché la presentación de la colegas que hizo la nota desde Colombia, y dice que están tratando de bombar el gobierno conservador de Iván Duque. Hay que empezar por hacer algunas claridades. Lo que yo fui descubriendo con el tiempo de por qué no apoyaron a Plaza Vega, de por qué a Londoño lo sacaron del gobierno, porque ellos son de derecha, son conservadores. Entonces, finalmente, ¿por qué a mí me dejaron abandonado? A mí, Álvaro Uribe Vélez, cuando yo estaba en Colombia, no solamente no me apoyó, sino que me dijo textualmente, él y José Antonio Gaviria, y Rangel, que hoy aquí que es embajador, no sé dónde, sobre el Centro Democrático, yo fui fundador del Centro Democrático. ¿Y por qué no lo apoyó? Usted era muy cercano, Uribe. Exacto. Y yo decía, ¿qué está pasando? Hasta que me dicen, me dicen así, abiertamente, escuetamente, o usted cierra su portal Periodismo Sin Fronteras, o se va de acá. Se va de acá, yo estaba ganándome un dinero como asesor. Pero, ¿quién se lo dijo? Vino de Uribe, pero ¿quién se lo dijo? ¿Se lo dijo él? Rangel y José Antonio Gaviria. ¿Y usted no enfrentó a Uribe? Sí, yo le pregunté a Uribe. Él no me lo negó, pero me dijo algo así como, doctor Ricardo, increíble que lo maltraten tanto, no se preocupe. Y yo le dije, mire presidente, yo necesito que usted le crea, le dije, y le creía. Pero, no, eso fue evidente, comencé a estudiar aquí, ya cuando llegué a Colombia, quién es Uribe. Yo lo defendí muchísimo, yo sé que él no es narco, pero sí tuvo mucha relación con Pablo Escobar, sobre todo su padre, fue el cartel de Medellín, eso está comprobado. El padre de Álvaro Uribe era parte del cartel de Medellín con Pablo Escobar, no lo sabía. Los hijos, cuando asesina a las partes, a Álvaro Uribe, Pablo Escobar le manda y paga un aviso en un periódico, está publicado, yo lo tengo publicado en un periódico sin protena, paga ahí un aviso lamentando la muerte, el doctor, no me acuerdo con mi nombre, Uribe Sierra, y es de Medellín, tuvo los tres de Pablo Escobar. Álvaro Uribe, siendo director de la aeronáutica, es quien le da la licencia a Pablo Escobar y a todos los marcos del cartel de Medellín, siendo director de la aeronáutica. Él facilita, y lo comentó alguna vez Pablo Escobar, no lo he verificado, pero tiene sentido, dijo, el que nos hizo ricos fue Álvaro Uribe, porque ya no tenemos que volver a mandar la coca en llantas ni en camiones, ya tienen pistas. Se los llevó Álvaro Uribe, y es cierto, eso es indiscutible y está en la historia y no hay manera... A ver, estoy buscando aquí en Wikipedia, porque obviamente no sabía que vamos a tratar este tema, dice que el padre, o sea, Alberto Uribe Sierra, fue un empresario, hacendado ganadero y criador de caballos colombianos con presuntos vínculos con el narcotráfico, y dice causa de la muerte y homicidio. Vínculos, bueno, no, te estoy diciendo lo que estoy leyendo porque obviamente no tengo la... Dice que fue padre de los empresarios ganaderos Álvaro Uribe Vélez, murió en el 83, circunstancias confusas en su hacienda, la Huacharaca, su familia atribuye el homicidio, la Huacharaca, a que opuso resistencia a su secuestro por parte de las FARC. Ok, a ver, pero entonces, ¿qué piensas sobre lo que está pasando ahora? ¿Qué piensas sobre la investigación de estos policías? ¿Qué piensas quién abrió fuego contra los manifestantes? Se dice que no es la policía, pero entonces, ¿por qué no lo detuvieron a los civiles que estaban abriendo fuego? A eso voy. Esto es algo que forma parte de un plan muy bien diseñado que inicia en el año de 1997 bajo la batuta de Fidel Castro con Juan Manuel Santos quien descubre que Juan Manuel Santos es ficha de Fidel Castro en Colombia. Fui yo, también por esa razón estuve que salí del país y su alias del camarada Santiago. Nadie me creyó, el uribismo no me creyó, me lanzaron a la picota, eso casi me queman en la obera porque Santos era el que había dicho Uribe y yo dije el tipo es de izquierda y falta solamente mirar todo lo que escribe, todo lo que hace, todo lo que a quién apoyó, de qué línea es, es que hay que mirarlo. Lo único secreto que no se sabía es que la ficha de Fidel Castro pero su hermano Enrique Santos es abiertamente comunista. A ver, usted volvió a Uribe, siguiendo leyendo aquí dice, los eventos que se dieron ese día determinaron la conducta de su hijo a quien se acusa, o sea, está hablando de Álvaro ahora, de haber patrocinado grupos paramilitares en venganza por el homicidio de su padre, eso sí lo había escuchado, las FARC no reconocen el asesinato de Alberto Uribe negando la autoría del mismo, o sea, dicen que las FARC no lo reconocen, pero ¿qué piensas sobre lo que está pasando ahora sobre el gobierno de Iván Duque que hizo pasar, durante el COVID? Hay que entenderlo en el contexto histórico en que se produce, en el año 97 se crea la fundación Buen Gobierno y se reúnen en un hotel en Antioquia, una hacienda, la hacienda Quirama, es algo planificado por Cuba, se reúnen empresarios, guerrilleros de las FARC, guerrilleros del ELN, guerrilleros del EPN, militares, socialistas, mafiosos, se reunieron allá,